Free Carrier, sabor tradicional Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy Igualitos Idénticos Eso Estás de negro El día de hoy, comencemos, vamos a hacer una receta deliciosa Fácil, sencillísima, con pocos ingredientes ¿Vaciligo, pues, hoy? Cubi, ¿qué necesitamos para la receta del día de hoy? Carne molida, trigo, bulgur, cebolla, morrón, hierbabuena, canela, clavo de olor, sal, pimienta, comino Y para acompañar una salsita de yogur y pampita Salsa de yogur y pampita Pampita ¿Qué es eso? Es un tipo de pan Árabe ¿Ya? ¿Qué les parece si comenzamos? Ya, súper sencillo Miren, tengo un poco de carne molida acá, que está con hierbabuena ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el trigo burgul? O burgol Como tal, es una molienda gruesa del trigo Tenemos el trigo, luego el chaque de trigo, trigo bulgur Y vamos moliendo y vamos haciendo harina un cero, harina dos ceros, tres ceros O sea, es un tipo de molienda ¿Qué es esto? Cualquier supermercado y mercado informal ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar, esto ya está previamente hidratado En agüita nada más Hay que hacerlo reposar en agua Colocar un huevito Un huevo Y vamos a colocar morrón, cebolla y ajo Picadito Todo esto tenemos que mezclar e incorporar Vamos a hacer nuestra mezcla de condimentos que se llama pajarata ¿Ya? En este caso, por acá tengo clavo de olor molido Estamos colocando pimienta dulce A partes iguales, una cucharilla, una cucharilla, una cucharilla Una cucharilla de canela ¿Y si quieren darle más sabor? Un poquitito más Un poquitito más Una cucharilla de pimienta Una cucharilla de comino Y esta es nuestra mezcla de condimentos Ya mezcla de especies Que colocamos dentro de todo Es una comida bastante condimentada ¿Qué hacemos? Un toque de sal Listo Ahora sí Un toque, no, pareciera, pero no es Y ahora, las manos limpias, lavadas Comenzamos a mezclar Sin miedo Sin miedo Comenzamos a Eso, mezcla nomás sin vergüenza Eso Sin vergüenza Costa que no te estoy diciendo sin vergüenza Seguramente Mientras vamos haciendo esto Tengo un consejo Me gustan los panetones Pero no cualquier panetón Tiene que ser el mejor Así es Y estamos hablando El que tiene registro Exactamente, estamos hablando de San Gabriel San Gabriel capítulo San Gabriel A A A Gracias por ver el video.